Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. Ya llegamos, ya estamos aquí. Ojalá que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las 6 de la mañana, como siempre, llevándole nuestra música puramente mexicana y, claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Como siempre, les saludamos a través de XCG, La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, en línea 8, oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la 98.3, frecuencia modulada, también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las 6 de la mañana. Bienvenidos. No estás acabando conmigo, no soy ni la sombra de lo que antes fui. Tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz. Si muero en tus brazos, mi vida, que sea muy cerquita de tu corazón. ¿Por qué no habrá muerte más linda, que morir en brazos de mi gran amor? Mátame a besos, con tu pasión, quiero morir en brazos de mi gran amor. Mátame a besos, con tu pasión, hazme sentir así. Mátame a besos, con tu pasión, hazme sentir así. Mátame a besos, mi amor. Mátame a besos, chiquitita. Mátame a besos, con tu pasión, hazme sentir así. La muerte, y en tus brazos morir. Los tiranos, los tiranos de por acá de Mexicali, Baja California, y esto fue la canción es Mátame, Mátame a besos. La escucharon claro a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Y seguimos con los descuentos. Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos, Laboratorios Mayo de México, les ofrecen desde hoy hasta el domingo 19 de noviembre, un descuento del 15% en todo lo que usted necesite. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos. En la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789, 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-09-99, 1-800-545-09-99, y aprovecha este 15% de descuento que les ofrecen los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos. Y recuerde, desde hoy hasta el 19 de noviembre, ¡háblenos! Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema. Y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno. Se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio, recibirá un 25% de descuento. Además, escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Una cruz muestra el final Y el principio de la historia La vida de un criminal Traficante de Amapola Jacinto Lauro Terán Tus familiares te lloran En toda su trayectoria Solo tenía dos amigos Un perro bien educados Un perro bien educado Y un dedo Pa' su pistola Jacinto Lauro Terán Murió traficando droga El perro bien educado El perro lo protegía Cuando su amor De cansancio se dormía El peligro lo salvaba También de la policía Cuando el animal ladraba Es que alguien lo perseguía Una vez pasó una carga Por Nogales, Arizona La mercancía que llevaba Eran cien kilos de goma Su destino era llegar Al estado de Oklahoma Esa ocasión fue fatal La muerte de aquel bandido Ni el perro pudo salvarlo De aquellos desconocidos Y acribillado a balazos Quedó en el suelo tendido De lejos se ve la cruz Adentro del cementerio Un perro llora al saber Que ahí enterraron su dueño Y sus familiares viven Aún todavía del recuerdo Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de alfis de mayo 100% natural La leche de alfis de mayo Es excedente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alfis de mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de alfis de mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar Las defensas de su cuerpo La leche de alfis de mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de alfis de mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes Pídalos hablándonos a los teléfonos Que su llamado son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y si nos solicita la leche de alfis de mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet Mayolabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de alfis de mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo de México Les ofrecen desde hoy hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento del 15% en todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos En la República Mexicana puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha este 15% de descuento Que les ofrecen los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde desde hoy hasta el 19 de noviembre Háblenos Así es, claro que se aprovecha usted Sobre todo este descuento que le estamos ofreciendo De el 15% Finaliza ya este dominguito 19 de noviembre Laboratorios Mayo Le da la hora Las 4 de la mañana Con ahora ya 14 minutos y medio La hora exacta El mar y la esperanza nunca mueren Tus besos y mi amor en mí nunca morirán Yo siento que Dios me ha iluminado Me ha dado fuerzas pa' buscarte sin cesar Por qué fueron tus padres tan ingratos Por qué me separaron de tu amor Te veo donde quiera que yo ando Con solo el pensamiento he de llorar Yo vivo como un ave de suerte Esplumada Que le faltan las alas y volar a donde está Yo siento mis ojos bien cerrados No te veo No te veo y tú conmigo estás Quisiera ser un mago para hallarte Quisiera ser gitano pa' saber Pues dicen que ellos son los que adivinan Destino porque me has hecho caer Muy bien, ahí tienen a los tremendos Gavilanes, Juan y Salomón Y esto fue la canción es el mar El mar y la esperanza La escucharon claro a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo le da la hora Las 4 de la mañana con ahora ya 18 minutos la hora exacta Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante Para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben en una presentación de dos fracos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más en envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Así es, claro que sí, háblenos, háblenos Nuestros teléfonos, como siempre a sus órdenes Las 24 horas radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Este albur ya lo perdí Por no saber barajar ¿Quién me lo mandara a mí Con dos barajas jugar? En el fuego del albur Le fui al dos y vino el tres Mi suerte sería la mala O el mundo andará al revés Si porque me ves chiquito Piensas que no sé de amor Yo soy como el Luis Sachito Creciendo y echando flor Ya me voy Ya me despido Ya me voy A retirar Ahí les dejo el gallo herido Que lo acaben de matar Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo de México Les ofrecen desde hoy hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento del 15% en todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos En la República Mexicana puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha este 15% de descuento Que les ofrecen los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde Desde hoy hasta el 19 de noviembre ¡Háblenos! Ahora los Laboratorios Mayo se enorgullecen ofrecerles Un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen Los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos, les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Wicho Domínguez, José Julián, Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay una recomendación para que yo esté sentado y les diga vale la pena Pues está aquí, es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad, esto sí vale la pena Arcomic es la solución y usted va a agradecer este consejo De verdad, vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y no me da Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Olvídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Vientenme la Cita el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extracto de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Laboratorios Mayo le da la hora Así es Son ya las 4 y 27 minutos 28 minutos La hora exacta Vamos claro hasta las 6 En un libro los dioses escribieron Las cosas buenas y las malas que venderán Destino por nombre le pusieron Y es la ley del más allá Aunque quieras escapar a tu destino Si escrito está que seas feliz Feliz serás Pero en cambio si el destino te condena Entre penas vivirás Pero en cambio si el destino te condena Entre penas vivirás Quieras o no serás juzgado Por esa ley del más allá Y sin clemencia castigado Por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que haya escritas para ti Y las buenas a aumentar con las que haya para mí Como prueba del perdón Que sin pensar y sin sentir te di Y las buenas a aumentar con las que haya para mí Como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di Tu destino Los dioses escribieron En la voz de Lucha Moreno Y esto fue la canción Es el libro El libro de los dioses La escucharon claro como siempre Aquí a través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México A Cristian Pérez de Aurora, Illinois Les saludamos Les decimos buenos días Fernanda González de Invering, Illinois También les saludamos A Urbano Rodríguez de Houston En el estado de Texas Les decimos buenos días Ya Mario Bermúdez En Rancho Cucamonga También les saludamos Les decimos buenos días Todo padre responsable Sabe que sus hijos deben de tomar vitaminas En las edades de 5 y 12 años Sus hijos necesitan tomar minerales y vitaminas Como la vitamina A, la B, la C, la D, la E Y vitamina B12 Que al tomarlo tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los Laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos Más el envío Y se piden A Laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede usted marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita De Laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen ganas De jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno déjeme decirle Que a sus niños Le están pidiendo Que los vitaminen Y nosotros En Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Que se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea Demasiado tarde Pida Mayo Vita De Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Le da la hora Así es 27 minutos Para las 5 de la mañana Vamos claro Hasta las 6 Hoy no más Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida Anda mi amor Delirando Pues ella Tiene la culpa Que yo me andé Emborrachando Ay si mi madre viviera No anduviera aquí Penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las piedras rodando Quisiera verte y no verte Para no estar tan engrido Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Valía más haberme muerto Y no haberte Conocido Quiero quitarme la vida Para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mi sale sobrando Muy bien Ahí tienen a Quienes fueron los navegantes Déjenme ver por acá Quienes son los chavalones Son precisamente los Navegantes Son los navegantes Del norte La canción es Voy a tirarme a los vicios Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Laboratorios Mayo De México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Del 15% En todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números Telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 Y aprovecha este 15% De descuento Que les ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y recuerde Y recuerde Desde hoy Hasta el 19 de noviembre Háblenos Así es Claro que si Aprovechalo usted Aprovechalo los teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Déjeme saludarle A don Felipe Dice Por acá Muy buenos días Don Pablo Saludos Desde Tenamaclan Jalisco Así es En Tenamaclan Jalisco Bueno Quisiera que me complaciera Con una canción Con Federico Villa A ver si tiene por ahí Los caminos Los caminos De Michoacán Si si la tenemos Con vos Se la traemos Con muchísimo gusto Con esta canción También quiero saludar A don Alberto González De Mesa Arizona El saludo Para quien Para Rosita María Arámbula De Porches Indiana Y a Martín Ángela De Brady Texas A quien le saludamos Le decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme traerles Sobre todo A Federico Federico Villa Con la canción Que nos han solicitado Esta canción Es precisamente Los caminos Caminos De Michoacán Ahí la tiene Compare Cariñito A donde te hallas Con quien te andarás Paseando Presiento Presiento Que no me engañas Por eso Te ando Buscando Vengo De tierras Lejanas Nomás Por ti Preguntando Me dieron Me dieron Me dieron Razón Que andabas En la tierra Michoacana Que de la piedad Viajabas Al rumbo De la Huacana Te vieron Cuando pasabas Por Buscando Por ahí Nueva Italia Caminos De Michoacán Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde Está Por qué Me la están Negando Díganle Que ando En Zaguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré Buscando En esta Tierra Tan Bella Te citaré La cuora Huentamo Y a panzingano Moreria Y a me Sueño Acariciando Esa Carita Morena Ahora Ponire A buscarte Da Campari Pedernale Pasco Y Villa Escalote También Ario De Rosales A ver Si logro Encontrarte Para Remediar Mis males Caminos De Michoacán Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde Está Por qué Me la están Negando Díganle Que ando En Zaguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Muy bien Ahí tienen A quien es Nico Federico Villa La canción es Los Caminos Caminos De Michoacán La escucharon Claro a través Del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México A Celerino Morales Sánchez Dice Buen día Don Pablo Excelente Programa Lo escuchamos Desde los años Ochentas Mi papá Lo escuchaba Desde las 3 De la mañana Dice Todos los días Nos despertábamos A esa hora Dice Don Celerino Dice Nos despertábamos A esa hora Para escuchar Este programa Con mis hermanos Para levantarnos Y para irnos Al molino En Dice En El Carmen Estillero Michoacán Complázcame Por favor Con una canción Un corrido Ahí se lo tiene De Chito Cano Gracias Dios lo bendiga Saludos Para mi esposa Fabi Y para mis hijos Andrés y Vanessa Saludos Desde San Juan Del Río En el estado De Querétaro Ándele pues Les saludamos Un celerino Le traemos El corrido Que quiere escuchar De Chito Chito Cano Se lo traemos Con Ramón Ayala Con este corrido Saludamos Hilario Valero De San Antonio Por acá en Texas A Inés Antunes De Pasco Washington A Ezequiel Álvarez De Desert Hat Spring California Y a Rosalía García De Chicago A quienes les saludamos Oigan Les decimos Muy pero muy buenos días Déjame decirles Que tenemos esto Para ustedes Y seguimos Con los descuentos Ahora los laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Del 15% En todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha Este 15% De descuento Que les ofrecen Los laboratorios Mayo de México Y laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde Desde hoy Hasta el 19 de noviembre Háblenos Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Ofrecen el jugo 100% natural De aloe vera Mejor conocido Como sábila Existen muchos motivos Por el cual usted Debe de tomar En su dieta diaria El jugo De aloe vera Y ahora se lo ofrecemos En laboratorios Mayo Le diré Algunas de las razones Más importantes El por qué usted Debe de tomarlo Y ayudará A adelgazar Si se toma Antes de iniciar Una dieta De adelgazamiento Ayuda a eliminar Las sustancias Tóxicas Acumuladas En el organismo Debido a malas Digestiones El jugo De aloe vera Previene El extreimiento Y ayuda A la movilidad Del intestino Y esto a su vez Hasta que vayamos Regularmente al baño El jugo De aloe vera O sábila Tiene efectos Desinflamatorios Y hay muchas Enfermedades crónicas Como la diabetes Tipo 2 Síndrome De colon irritable Enfermedades Cardiovasculares Arctitis Y quemaduras O sea que al tomar El jugo de aloe vera Lo hará sentir Más limpio internamente Como cuando usted Disfruta De un buen baño Además el jugo de aloe vera Viene rebosado Con clorofila Que ya mezclados Le ayudarán A enriquecer Sus glóbulos rojos Y estimula Y estimula la cicatrización Y evita La colonización Bacteriana Tiene efectos Desodorantes En la boca Como en la piel Y le purifica La sangre Son muchos Los beneficios Que obtendrá Si toma el jugo De aloe vera O sábila De laboratorios Mayo El jugo de aloe vera Lo recibe En una presentación De un rato De 32 onzas Y se pide A laboratorios Mayo de México Marcando el 01-800-0265-789 01-800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra Por internet Visitándonos el Mayolab.com Tendrá un 25% De desvento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo 100% Natural de aloe vera O sábila Con clorofila Laboratorios Mayo Le da la hora Así es Faltan solamente Ya ¿Cuántos minutos? Bueno Faltan ya Solamente 13 minutos Para que los Cronómetros saludables Marquen Las 5 de la mañana Es Ramón Ayala El corridazo De Chito Chito Cano Año del 71 En medio octubre Corría En Reino Sata Maulipas Al despuntar Nuevo Día Y vieron a Chito Cano No sé saber No sé saber Quién sería Qué bonitos son los hombres No se les puede negar Aún después de caído Tuvo la fuerza De hablar No corranos Sean cobardes Acábenme Acábenme de matar Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No los creía No los creía Tan cobardes Tampones O policías Me pegaron Por la espalda De frente No se podía Se presentó Se presentó Atenayito Trabajo Les ha de dar No más Salganle Al camino Sombreros Van A sobrar De reinos A matamoros De Monterrey A Naredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoneros Todavía soy Chito Cano Y todavía no me muero Ya con esta me despido Sin agravios Ni rencores Lo que se presta Se paga Tengan presente Señores Si al cielo Avientas La daga Va en busca De los traidores Es Ramón Ayala Y los bravos Y esto fue El corridazo De Chito Chito Cano Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Faltando solamente Ya nueve minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las cinco de la mañana Recuerden que vamos Hasta las seis En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De laboratorios Mayo Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda A sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como lo natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito Mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Laboratorios Mayo De México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Del 15% En todo lo que usted Necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números Telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha Este 15% De descuento Que les ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y recuerde Desde hoy Hasta el 19 de noviembre Háblenos Así es Esto finaliza Ya este dominguito Este dominguito 19 de noviembre Aproveche El 15% De descuento Laboratorios Mayo Le da la hora Faltan solamente Ya 6 minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las 5 de la mañana A ver Los cadetazos De Linares Y esto es La canción Es precisamente No era Roberto Reyes Sino es Regalo de Reyes Hoy no más Ya va llegando Diciembre Y sus posadas Se va acercando Ya también La Navidad El año nuevo Me traerá Nuevas tristezas Y por tu ausencia Lloraré Mi soledad Si ya te encuentras Brindando en tu alegría Algún recuerdo Algún recuerdo De mi amor Te llegará Tal vez Evoques El calor De mis caricias Y con tu copa Al terminar Me olvidarás Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo a mí Me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mil brazos Que por ti Esperando está Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo a mí Me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mil brazos Que por ti Esperando está En estos tiempos modernos Vemos que la tecnología Avanza a pasos agigantados Y que bueno Así la ciencia de la medicina Sobre todo en el campo natural Se han descubierto Tantas cosas Para diferentes enfermedades Que ahora Después de tanto tiempo De estar estudiando La naturaleza Nuestros químicos Han descubierto Grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto Seis diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos De fenogreco Que combinados Todos estos extractos De hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor Que Laboratorios Mayo Le ofrece A una persona diabética Sobre todo A las personas Que ya están usando insulina Tomándose dos onzas diarias Una en ayunas Y otra al acostarse Le garantizamos Que en poco tiempo Usted será la persona Más feliz de la vida Diabetin Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento Correcto para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamiento chatarras Que ahora le ofrecen por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetin Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Diabetin Plus Hablándonos Al 018002-65789 018002-65789 Y si solicita Diabetin Plus A través de nuestra página De internet Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy El jugo Diabetin Plus De Laboratorios Mayo La más grande y poderosa En México Y Estados Unidos 1050M Una experiencia radiopónica XEG Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia efectivos De costa a costa Y de frontera a frontera Compá La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Qué chulada Es Y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Cantaba México La música mexicana Es la más bonita El cantar De los cantares De la música mexicana Que en el tiempo Espacio Y las voces Permanecen En el gusto De nuestra gente Así Cantaba México La música mexicana La más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor goza La música mexicana Estará cerquita De aquel que se fue De aquel que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana Es la más bonita Alegra los corazones Y amar Te invita La música mexicana Es la más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor goza La música mexicana Estará cerquita Como el sonido musical hermoso Del pájaro En Zontle Así El programa Bajo la conducción De Pablo Carrillo Que ha sabido A través de los años Unir al mundo De habla hispana Todos al unísono Diremos Así Cantaba México Y ahora con ustedes El hombre Que ha roto Todos los esquemas Y ha logrado conquistar Miles de corazones Con su programa De laboratorios Mayo Pablo Carrillo En Santa Amalia Vivía una joven Linda y hermosa Como un jazmín Ella solita Se mantenía Cociendo ropa Para vivir El mal hermano Le dice un día Ay hermanita Del corazón Ya tu hermosura Me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo La pobre joven Quedó asombrada Y en el instante Le respondió Mejor prefiero Morir mil veces Antes que logres Manchar mi honor El mal hermano Sacó el revolver Y en el instante Y en el instante Le disparó Dándole un tiro En los sentidos Que todo el cráneo Le destrozó Por ahí preguntan Quién había sido Luego preguntan La autoridad Vinieron gente De todas partes A ver el crimen De aquel lugar El juez Declara Que la había sido Yo soy El hombre Que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel Lo pagaré Es la voz De Pancho El Sarroavitia Y esto fue Precisamente El corridazo De Santa Amalia Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Déjeme saludarle Decir buenos días A Serafín Martínez Él nos sintoniza En Brian En el estado De Illinois Le decimos Buenos días A Ubaldo Nieves De Escondido California A Rafael Bautista De Elgin Illinois También les saludamos Y a Salvador Guzmán En Van Ays California Por acá nos sintoniza Les saludamos Oiga Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Y seguimos Con los descuentos Ahora Los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo de México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Un descuento del 15% En todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha Este 15% De descuento Que les ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde Desde hoy Hasta el 19 de noviembre Háblenos Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Le da la hora Las cinco de la mañana Con ahora ya Diez minutos La hora exacta Ya va llegando Diciembre Y sus posadas Se va acercando Ya también La Navidad Así cantaba El año nuevo Me traerá Nuevas tristezas Y por tu ausencia Lloraré Mi soledad Si tú te encuentras Brindando En tu alegría Algún recuerdo De mi amor Te llegará Tal vez Evoques el calor De mis caricias Y con tu copa Al terminar Me olvidará Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo A mí me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos Que por ti Esperando están Si con los meses Si los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo A mí me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Así cantaba México Un día de reyes Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos Que por ti Esperando están Esa es la voz De Javier Solís Y esto fue Pérate Javier Esto fue La canción Es regalo Regalo De reyes La escucharon Claro Como siempre Aquí a través Del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme saludarle Decirle buenos días A Benjamín Valencia De Chicago A quien le saludamos En esta mañana El saludo También para Es Juan Pérez De Chicago A quien le saludamos A Fidencio Castillo De Houston Por acá en Texas A Benito Rangel De Encomen Georgia Y a Claudia Román De Houston En el estado De Texas Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días No se les olvide Que tenemos Este descuento Para ustedes Y seguimos Con los descuentos Ahora Los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Laboratorios Mayo De México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Del 15% En todo lo que Usted necesite Lo único que tiene Que hacer Es hablarnos A nuestros Números telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800 02 65789 800 02 65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1 800 545 0999 1 800 545 0999 Y aprovecha Este 15% De descuento Que les ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y recuerde Desde hoy Hasta el 19 De noviembre Háblenos Uno de nuestros Productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla Es bueno Se los recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco Y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Le da la hora Así es Son las cinco De la mañana Con ahora ya Dieciocho minutos La hora exacta Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Así cantaba México Cada vez Cada vez que vengo A verte Siempre me Voy resbalando O es que Tengo mala suerte O es que Me Está lloviznando Y andale Pero si vieras Seco mi chaco En mi guerra Y andale Y andale Y andale Pero si cuando Seco mi chaco En mi guerra Floreando Y andale Así cantaba México Me dices Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Pero qué bellas Paso las horas Baciando botellas Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Es usted De las personas Que trabajan Agachados O pasan Largas horas Sentados Ya no soportan Esos terribles Dolores de los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies Y las manos Se le hinchan Con los consecuentes Malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin Es la solución Si riñocin De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas fáciles De tomar Le ayudarán A eliminar El exceso De agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Laboratorios Mayo De México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento Del 15% En todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0-2-6-5-7-8-9 800-0-2-6-5-7-8-9 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-5-4-5-0-9-9-9-9 1-800-5-4-5-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Una tarde a Modesta encontré por las calles hermosas de Iguala Me imagino que vino en el tren a pasearse desde Pepecala Esa joven tan linda y hermosa me ha robado todo el corazón En Iguala no existe otra cosa como el talle de esa hermosa flor Yo con la ansia y el gusto de hablarle a esa joven de tanto primor Un domingo salió a contestarme y me dijo mañana Me voy y le dije como me encontraba como errante y como misionero Con mi blusa de manta chorreada mis guaraches de tres agujeros Y me dijo no tenga cuidado que en mi tierra nos hemos de ver Que en llegando yo le diré a Ramón a ver si puede darle que hacer Con las señas que le voy a dar pa' que a usted le pueda dar con mi casa Desde fierro su gran barandal por el lado donde está la plaza En los marcos que tiene la puerta por el lado donde sale el sol Hay un hombre que dice modesta quien me busca ya sabe quien soy Cuando ya iba llegando a su casa a su muerte ya estaba parada Y me dijo que tal pasajero soy la misma que dio usted en Iguala Luego luego se fue para adentro pa' en el acto a su madre avisar Hay un hombre que busca trabajo usted sabe papá si le da Yo les dije de toda mi patria soy criollito nacido en Guerrero Mi distrito ha sido Telo, Loapan, Tlachihuapa conozco por pueblo Con tres días que estuve en su casa esa joven perdió la existencia Para que hubiera sido mi esposa Dios inmenso no dio su licencia Más en fin amigos me despido Confundido y lleno de pasión Ya no quiero seguir mi corrido Para ya no aumentar mi dolor Laboratorios Mayo le da la hora Así es, claro que sí, pero antes de la hora Deciles que fueron los hermanos Sáizar, Juan y David Y esto fue el corridazo de Modesta, Modesta Ayala Las 5 y 27 minutos, la hora exacta Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayo no ignoran el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Prostain Llamándonos al 01-800-0265-789 01-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet Laboratorios Mayo presentó Así cantaba México El cantar de los cantares de la música mexicana Que en el tiempo, espacio y las voces permanecen en el gusto de nuestra gente Así cantaba México Como el sonido musical hermoso del pájaro Censontle Así el programa bajo la conducción de Pablo Carrillo Que ha sabido a través de los años unir al mundo de habla hispana Todos al unísono diremos Así cantaba México Les esperamos mañana en un segmento más dedicado a nuestra música puramente mexicana Así cantaba México Ya puede escuchar el programa de Laboratorios Mayo en YouTube Cuando usted nos visite en esta plataforma YouTube Escriba Mayo Radio con Pablo Carrillo Y allí escuchará todos los días los programas internacionales de Laboratorios Mayo Suscríbase y déjenos sus comentarios para que más gente nos escuche Pablo Carrillo, su amigo, se los agradece Y seguimos con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo de México Les ofrecen desde hoy hasta el domingo 19 de noviembre Un descuento del 15% en todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos En la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aprovecha este 15% de descuento Que les ofrecen los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde desde hoy hasta el 19 de noviembre Háblenos Así es, claro que sí, bueno pues háblenos, háblenos Los teléfonos como siempre a sus órdenes Estamos 24 horas para servirle En la República Mexicana puede marcar el 800-0265-789 En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes 24 horas Háblenos el día de hoy Déjeme decirles que tenemos esto Para ustedes Para los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante Para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos Es llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben en una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tengo ganas de llorar A grito abierto Es tan cruel mi soledad Que es un desierto Ay, la ingrata se me fue Que es lo que siento Que mi pobre corazón Que mi pobre corazón Allí está muerto La he querido olvidar Y no la olvido De qué me sirve vivir Si es un martirio Ay, mi pobre corazón Ya sin sinjerto Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto La he querido olvidar La he querido olvidar De qué me sirve vivir Si es un martirio Ay, mi pobre corazón Y así sin sin sinjerto Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto A grito abierto Les saludamos Les saludamos Oiga, les decimos Muy, pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México El padre responsable sabe que sus hijos deben de tomar vitaminas En las edades de 5 y 12 años Sus hijos necesitan tomar minerales y vitaminas Como la vitamina A, la B, la C, la D, la E y vitamina B12 Que al tomarlo tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos y tendrán un desarrollo sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los Laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos más el envío Y se piden a Laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana puede usted marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita de Laboratorios Mayo Han sido elaboradas especialmente para sus niños Que por alguna otra razón han dejado de comer Los mira que no tienen ganas de jugar De estudiar Y se pasan dormidos por largas horas Bueno, déjeme decirle que sus niños Le están pidiendo que los vitamine Y nosotros en Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y empiece a vitaminar a sus niños antes de que sea demasiado tarde. Pida Mayovita de Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo le da la hora. Faltan solamente ya cuántos minutos, 19 minutos, para que los cronómetros saludables marquen ya las 6, las 6 de la mañana. En la voz, la voz de Cornelio Reina y esto que dice... A ver, déjeme ver, queremos a Cornelio Reina y esta canción que me cubra, que me cubra la tristeza. Que la tristeza me cubra, que se me acabe la fuerza, para que me sirve la vida. Si mi amor no te interesa, voy a mirar lo que tengo. Quiero verme en la pobreza, quiero quedar en la calle, tirado como un perdido. Si tú eras mi única vida, y me echaste al olvido, a cómo duele en el alma, recordar algo querido, que se me vaya la vida, que se me seque en los brazos, y el corazón que me queda, que se me acabe en pedazos, que Dios me quite la vida, o alguien me mate a balazos. quiero quedar en la calle, tirado como un perdido, Si tú eras mi única vida Y me echaste al olvido Ah, cómo duele en el alma Recordar algo querido Que se me vaya la vida Que se me sequen los brazos Y el corazón que me queda Que se me acaben pedazos Que Dios me quite la vida O alguien me mate a balas Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro Ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Aguascalientes Música Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste Y la gente de mí se compadeció Y la gente de mí se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Es la grande de Chihuahua Lucha Villa Y esto fue la canción Es una estrellita Una estrellita lloró Oigan, les saludamos Les decimos muy pero muy Buenos días Faltan solamente trece minutos Para las seis de la mañana A Julián Cels Juliana Celsa López De Albany, Oregon Coreano Sintoniza Les saludamos Arturo Sánchez De Marshalltown En Iowa Les saludamos Les decimos buenos días A Jaime de la Rosa De Chicago También les saludamos A Juan Favela De Chicago Saludos para usted A Raúl De Apidio Cerrato También de Chicago Y a Ambrosio Velázquez De Montreux, California Les saludamos Y a Antonio Vega De San Fernando, California Le decimos Muy pero muy buenos días Déjenme platicarles Decirles que tenemos Algo de interés Para usted No se les vaya a olvidar Que tenemos Un quince por ciento De descuento Esto finaliza Este dominguito Diecinueve Y seguimos Con los descuentos Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Laboratorios Mayo de México Les ofrecen Desde hoy Hasta el domingo Diecinueve de noviembre Un descuento Del quince por ciento En todo lo que usted necesite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos En la República Mexicana Puede llamarnos Al ochocientos cero dos Seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos Seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Puede llamarnos Al uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y aprovecha este quince por ciento De descuento Que les ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y recuerde Desde hoy Hasta el diecinueve de noviembre Háblenos Laboratorios Mayo de Baja California Sur Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los falsos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación de bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará El programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara Después de que todo te di Regresa a mí Colondrina viajera Nunca más hallarás el calor Que te encuentras aquí Mañana Mañana Cuando estés ya cansada Y pierdas Tu ansiedad de bajar Regresa a mí Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Cansado 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 Y muerto Cansado Y muerto sin ti Mañana 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 Cuando estés ya cansada Regresa a mí Y pierdas Tu ansiedad de bajar Regresa a mí En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda A sentirse satisfecho No tiene que comer No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida a linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como la natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene Algo que se asemeja A la próstata glandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito Mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Le da la hora Faltan solamente Ya cuatro minutos Para las seis de la mañana Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres Me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres Me mantengo Las palabras Que me diste En el corazón Las tengo Como no Me las cumpliste A que me Las cumplas Vengo Mi amor Mi amor Es como el conejo Sentido Como el venado Mi amor Es como el conejo Sentido Como el venado No come Sácate viejo Ni tampoco Muy criado Como el sacatito nuevo De la punta Senado Pau real Quieres correo Tú que vas Pau real Quieres correo Tú que vas Pau real Quieres correo Tú que vas Si te preguntan ¿Qué hago? Pau real Diles que lloro La grimita De mis ojos Por una joven Que adoro Por tus calles Voy pasando Óyeme Prieta querida Por tus calles Voy pasando Óyeme Prieta querida Si me despierto Cantando Vuelve a ti A quedar dormida Yo me seguiré Pateando Dándole gusto A la vida El palomo Y el gorrión Y esto fue la canción Es el pájaro El pájaro Prieto Fierrense Yo creo que ya nos vamos Ingeniero Ya se nos fueron Las dos orejas Bueno Pero mañana Regresamos con ustedes Si no nos permita Esto de las cuatro De la mañana Como siempre Un servidor Y amigo Pablo Carrillo Les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias.